Se llama Ladrense compadre Algo convenciero para todos los hermanitos públicos Debregón, Hermosillo, Sonora Valle del Yaqui, Valle del Mayo Y su viejo Toda la raza de la luna es muy chido Música Cuando tomas el viudo Su marido no era rico Cuando tomas el viudo Su marido no era rico Terencia solo dejó Un gallito y un perico Terencia solo dejó Un gallito y un perico Y yo le compré un perico Y no me lo quiso dar Y yo le compré un perico Y no me lo quiso dar Yo tan solo lo querí Para enseñárselo a hablar Yo tan solo lo querí Para enseñárselo a hablar Música Y yo le compré un perico Me lo negó Que el sabroso animalito Puede que no Música Cuando tomas el viudo Su marido no era rico Para enseñárselo a hablar Música Y yo le compré un perico Me lo negó Que el sabroso animalito Puede que no Y yo le compré un perico Pero con sabor Salud pa' toda la raza Del porvenir Como Uripa viejo Música Música